Gracias por continuar con Y esto a mí verdaderamente lo único que me hace es cuestionar a este partido Está en una crisis, en una crisis que lo sacó completamente del Senado Que lo dejó literalmente en la lona Y aún así reeligen a su presidente que ya había renunciado a esa posibilidad Que de último momento reculó, dijo bueno, sí, sí quiere seguir al frente del partido Incluso generó una división, un pequeño grupo dejó el partido inconformes Porque sí querían renovación y lamentablemente el partido se pierde la oportunidad de renovarse De buscar caras nuevas, caras jóvenes, nuevos liderazgos Se mantiene prácticamente en lo mismo Vamos a escuchar un poco de lo que se dijo ayer en este encuentro En el que fue reelecto Francisco, perdón, el expresidente Daniel Medina Y Johnny Pujols como nuevo secretario general de la organización Tenemos ya nuevos estatutos Una declaración de principios renovada y actualizada A los tiempos definidas Las líneas organizativas, electoral, política nacional e internacional Entre otros documentos La democracia interna Ha decidido Que el compañero Lanilo Medina Sánchez Con un 67,133 Y el compañero Francisco Miquel Pico Con un porcentaje De 32,67 Vamos a trabajar para implementar Un plan novedoso Que se corresponda con Lo que piensa la ciudadanía del siglo XXI Vamos a trabajar duro De la mano con el compañero Johnny Y de la mano con todos los compañeros que salieron elegidos Especialmente los miembros del comité político Bueno, ojalá que a Francisco Domínguez Brito No se le suban los sumos Dijo así porque debe sentirse bastante satisfecho De haber sacado un 32,6% Eso indica que el liderazgo de Danilo Medina En ese partido está débil Porque yo pensaba, bueno Danilo Medina debió sacar un 95%, mínimo un 90% Sacó un 67,7% dos terceras partes Quiere decir que una tercera parte De los que estaban ahí presentes No votaron por él, directamente Y otra parte De ese 67% que sacó Hay una parte importante Que votó por él de manera forzosa Cuando digo manera forzosa Es porque se trata de un expresidente de la república Y ahí quizás Quizás el 100% de los que estaban ahí presentes Le deben favores a Danilo Medina Por un asunto de respeto Por un asunto de que fue presidente de la república Por un asunto de la incidencia O la influencia que puede tener dentro de su partido Pues mucha gente que tal vez no lo quería Como quiera votó por él Y él debe estar consciente de eso Entonces, bueno No hay sorpresas en el partido de la liberación dominicana Toda vez que el presidente que va a continuar Es el mismo Danilo Medina Yo creo que él hubiera hecho lo positivo Si hubiera decidido mantener su posición De no ir como candidato A la reelección en la presidencia del partido Y de que abrir un espacio de competencia interna Dentro de esa organización Pero no quiso hacerlo así Tal vez pensó en que Como quiera es bueno mantener el poder Yo siempre digo que El hecho de que esos partidos mayoritarios Manejen una buena proporción económica En términos presupuestarios Pues también es una motivación Porque los partidos tienen sus nóminas El partido de la liberación dominicana El año que viene va a recibir 400 millones de pesos Porque la asignación que tienen los partidos Para el año que viene es de 1.500 millones de pesos Que deberían ser 3.000 millones De acuerdo con lo que dice la ley Pero bueno Se quedan en 1.500 millones de pesos Pero como los tres partidos mayoritarios Que sacaron más de un 5% Se reparten el 80% Al PLD le tocan 400 millones de pesos Al PRM 400 Y al partido Fuerza del Pueblo también 400 Entonces no está mal manejar un presupuestito De 400 millones de pesos en un año Eso no cae nada mal Me imagino que eso también pudo haber sido Una motivación para insistir Y mantenerse en la presidencia del partido Claro Aunque bueno Ya este partido quedó en este tercer Lejanísimo tercer lugar En las elecciones pasadas Y veremos Si dice el presidente Danilo Medina Que tiene ideas nuevas Para el futuro Para conectar Yo no sé si alguien Que ya gobernó el país dos veces Que estuvo al frente de este partido Y que además lo llevaron A esta debacle A estas derrotas electorales Bueno pues no sé Cuál serán sus proyectos Vamos a escuchar Bueno Cómo van a conectar con la sociedad Y con los jóvenes sobre todo Y por otro lado También tenemos algunos programas Que vienen un poco del pasado Este fin de semana Se retomó A nivel de plan piloto El uso de alcoholímetros Nuevamente Recordemos que ha habido varios intentos Uno de ellos fue A finales de los años 2000 Cuando todavía estaba Franklin Almeida Al frente del Ministerio de Interior y Policía Y el otro ya estaba Más o menos funcionando Hace alrededor de 3, 4 años Cuando de pronto se nos atravesó la pandemia Y era obvio Que durante la pandemia Nadie iba a aceptar Que le pusieran un dispositivo en la boca Y le soplar Bueno pues ya este fin de semana Comenzó Fue un plan piloto Establecieron unos Un centro de revisión En la avenida Winston Churchill La noche de el viernes Y ahí Establecieron computadoras Estaban los agentes de tránsito Ya muy bien entrenados Poniendo los alcoholímetros Y no se establecieron multas ese día Sino simplemente Retenían a las personas Que iban con aliento alcohólico Para que llamaran a alguna persona Que fuera a recogerlos Y se los llevara Que ellos evidentemente No estaban en condiciones de conducir Sin embargo Eso fue el plan piloto A partir de esta semana Cualquier día Y a cualquier hora Estarán los agentes de tránsito En diferentes puntos Del Gran Santo Domingo Con estos dispositivos Y algunas personas Obviamente los choferes Los gremios Del transporte colectivo Que están de acuerdo Con el uso De estos dispositivos Consideran que deben de llevárselo No solamente En el Gran Santo Domingo Sino a diferentes ciudades Vamos a escuchar Lo que nos dijeron Sobre el uso De estos aparatos Que regularmente Se le haga la prueba Antidoping Por ejemplo Dos veces al año Y que la prueba De alcoholímetro Se realicen De manera simultánea En varios puntos De las provincias principales Varios días a la semana Que la mayoría de gente Que tú lo ve envuelto En accidente Tú averigua ahí Revisa debajo de los asientos Y ahí una botella De alcohol vacía Yo pienso que con estos Estos operativos aleatorios Que ellos van a hacer Van a sorprender a la gente Y van a comenzar A darle multa a la gente Muy importante Tiene que haber Un régimen de consecuencias En emergencia Que de lunes a viernes Se manejan 80 100 pacientes Estamos por encima De los 150 pacientes Y por encima De los 250 y 300 Los fines de semana Podemos decir De que En la cantidad de pacientes Que estamos asistiendo Se adelantó A la etapa navideña Yo creo que deberían Informar un poco más Sobre este asunto Del plan piloto Claro que este gobierno Es un gobierno De planes pilotos Y de etapas Aquí no hay una sola obra Que se haya inaugurado completa Primera etapa Segunda etapa Y nunca Bueno, algunas de las primeras etapas Tampoco han sido Contreras del todo Y entonces los planes pilotos Siempre se quedan En planes pilotos Cuando lo que deberían hacer Es ver el resultado Para extenderlo más En el caso En el caso que nos ocupa Este caso yo Me llama la atención Dos cosas Varias cosas Una de ellas es que No se estableció La población no tiene conocimiento De cuál es el procedimiento O sea ¿Cuál es el procedimiento? Si usted entonces Le ponen el alcoholímetro Y sale con un nivel De alcohol elevado ¿Qué debe hacer la gente En ese caso? ¿Y qué debe hacer el ciudadano? ¿O a qué debe atenerse el ciudadano? Es una multa Yo digo Bueno, usted está borracho Le vamos a poner una multa Y siga manejando O sea, no entiendo eso Obviamente no se puede Entonces se le va a incautar El vehículo O se le va a impedir Que se va a dejar El vehículo detenido ahí Tiene el entrar La logística para eso No quede ser El vehículo se queda ahí Usted no se puede mover de aquí Vamos a esperar Que entonces llegue una persona Que tenga capacidad De mover el vehículo No se ha explicado Cuál es el procedimiento Para ver cómo debe reaccionar Esa persona En un estado de embriaguez Pero también está lo otro Van a tener que pagarle Horas extras A los agentes del Intran De la DGC Para que puedan hacer Esos operativos En horas de la madrugada Porque la mayoría de accidentes Se producen en horas de la madrugada Y la mayoría de accidentes Se producen Con personas alcoholizadas Pero la gente Que anda alcoholizada en la calle No anda alcoholizada de día Es de noche que anda alcoholizada Salen el viernes A las 3 de la mañana Alcoholizado Y chocan en un accidente Entonces bueno Si tú vas a salir A las 5 de la tarde A las 6 de la tarde A ponerme un alcoholímetro Yo voy a salir cero alcohol Ahora Hay agentes de la DGC En la calle A las 10 de la noche A las 11 de la noche A las 12 de la noche A las 1 de la madrugada Bueno Usted que ha salido de madrugada Me puede decir Cuántos agentes trabajan En esos horarios Que son los que entonces Deberían estar disponibles Para poder colocarle El alcoholímetro A las personas Que se supone que a esa hora Es cuando mayor nivel De alcohol pueden tener Y además Se supone que a esa hora Es cuando mayor cantidad De accidentes se producen En horas de la madrugada Y en fines de semana Justamente en el día de hoy En la reunión semanal De seguridad Estaremos haciendo Todas esas preguntas Porque todos tenemos Esas dudas ¿Cómo va a funcionar Este proyecto? Si va a ser todos los días Solamente los fines de semana ¿A qué horas? ¿Con cuántos recursos humanos? Y también dispositivos Se cuentan Todas estas preguntas Espero que no las respondan Está este lunes A partir de las 10 de la mañana Cuando la vicepresidenta Raquel Peña Se reúna con todo El equipo de seguridad Incluida la ministra de Interior Rafael de Raful Y hoy es lunes Esteban Es lunes De El Informe Con Alicia Ortega Y tras el retiro Del proyecto De reforma fiscal ¿De dónde puede el gobierno Sacar el dinero Para cumplir con todas Las promesas que ha hecho? Incluidas aquellos Planes pilotos Planes primeras Y segundas fases Los desafíos Que enfrenta la economía dominicana Para equilibrar sus finanzas Sin una reforma en marcha La discusión se enfoca En soluciones Que no impliquen Nuestros impuestos Además Centros de atención Y rehabilitación De adictos A estupefacientes Desbordados Por alta demanda La cocaína rosa Amenaza con convertirse En la nueva moda Aquí en el país Esto y mucho más Este lunes En El Informe Con Alicia Ortega A las 9 de la noche Por aquí Por Color Audición Siempre lo mejor Y también por nuestro canal De YouTube Y además Como ya nos tenemos que ir Al corte comercial Vamos a enviarles saludos A Condetre Condetre Jesús B Y a Bueno Son los que yo tengo Que fueron los primeros Que nos enviaron saludos A través De acuerdo con mi celular Porque parece que está fallando A través de nuestro canal En vivo Por YouTube Y Esperamos que Se sigan uniendo A la conversación Por favor No se vayan Porque nos vamos Al boletín informativo Perdón Al Al comentario de Omar Omar Santara Tiene un comentario Ah Omar Está Omar también con nosotros Vamos a ver que dice Haití está bajo fuego Tan solo la pasada semana Más de 10 mil haitianos Huyeron de Puerto Príncipe Por el avance de las pandillas Los organismos internacionales Creen que esas personas Se asilan en casas De familiares y amigos Pero la verdad Es que debemos orar Porque no traten De entrar a la República Dominicana Ese avance Llevó al presidente Del Consejo Presidencial De Transición De Haití A solicitar a la ONU El envío de tropas Del Cuerpo de Paz Ante el fracaso De la misión multinacional De Kenia En Haití Eso no es lo único El dominicano debe saber Que el organismo presidencial Transitorio De Haití Tiene a 3 de 7 miembros Cuestionados por actos De corrupción Y que el Consejo Electoral No ha podido formarse Por disputas Entre representantes De los derechos humanos Y de la mujer Desde hace más de un mes Así de grande Es la crisis institucional En ese país Dada la situación haitiana Y el desinterés De los organismos internacionales Por Haití El control migratorio Es el único mecanismo De defensa Que tiene el gobierno dominicano Para protegerse De una estampida masiva Las deportaciones Tienen sentido En este contexto En un país como Haití Donde la mayor parte De la población No tiene documentos De identidad Que le permitan Tener una vida formal Es muy difícil Imposible Pedirle a los vecinos Que los documenten Ahora No es cierto Que todos los haitianos No portan documentos El gobierno dominicano Ha cerrado todavía De plan Para dotar De visados De trabajo A los haitianos Que pudieran estar Legalmente En el país El sector agrícola Y la construcción Son por ahora Los principales sectores Económicos Afectados Por las deportaciones De haitianos Ante la situación Hay que hacerse Dos preguntas Definitivamente Se entregó Esos rubros De empleos A los haitianos Porque no hay dominicanos Que lo quieran hacer Y al mismo tiempo Aunque parezca contradictorio No hay posibilidad De que la mano de obra Que se precise Este identificada Y controlada La semana pasada El director Del Instituto Nacional De Migraciones Urifredo Lozano Estuvo en el despertador Y reveló Que casi 180 mil personas Al año Se necesitan Para garantizar Que el dominicano Se alimente Con productos locales De los cuales 110 mil personas Son mano de obra Extranjera Lo que quiere decir Mayoritariamente Haitianos Sin embargo No se sabe Cuanto se precisa En la construcción Porque ese sector Ha puesto trabas Para que se pueda Establecer Que cantidad De verdad Se precisa En medio De las crisis Deben surgir Soluciones Quizá este sea El momento Para que el país Identifique Cuantos obreros Se precisan Y dentro De un ambiente Formal Desarrollar Con esos sectores Estrategias De legalización Muchas gracias En la entrevista Central Conversa Desarrollar Lesarrollar Seguimos